El primer amor siempre ¡Suscríbete al canal! Yo soy de solos Ese sentimiento No puedo parar Yo soy de solos Yo soy de solos ¿Alguien está comiendo chicles? Chicles con coca, pez de Perú Hola, ¿qué tal? Gracias a todos Soy Daniel Alvarado Y esto es Dale Dale Podcast El día de hoy tenemos aquí a unos invitados Súper especiales a la Blue Furia Bienvenidos muchachos, muchas gracias por su tiempo Gracias por estar aquí Sí, gracias por invitarnos ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien Estamos aquí trabajando No, no es trabajo, la verdad Una chela, una conversación, tranquilo Pero es parte, es más Salud 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 Y gracias a nuestro sponsor Salud cervecería ¿Eso fue preparado o espontáneo? Tú sabes Hay que pagar los biles de alguna forma Bueno, está suave, está suave Es rica Sí Bueno, comencemos Yo los conozco a ustedes de cara Pero creo que nunca hemos entablado una conversación Tu nombre, comienza tú Guillermo Sí, Guillermo Guillermo Carrillo Guillermo Carrillo ¿Tú eres hermano de Aldo? Sí Claro, yo conozco a tu hermano desde cuando tocaba en Sin Recursos Sin Recursos, claro Guillermo, ¿y tú eres...? ¿Cuál es tu rol en Blue Furia? Yo, en el momento, soy el presidente de Blue Furia Cuando es por el momento, ¿es porque hay democracia? Sí, o sea, no es permanente El próximo año votaciones y a ver quién toma la posición ¿Eres de Perú? ¿Hace cuánto estás en Charbon? Sí, como 26 años ¿26 años? No, mentira ¿De qué año llegaste? 23 años 23 años David Carrasco David Carrasco, tú eres el vicepresidente Sí Tienes cuando a Guillermo le da dolor de cabeza y no quiere ir Ahí mandas tú Ahí tengo que estar Ahí también ayudarlo, apoyarlo Bueno, se olvide las cosas, ahí estoy ¿Y tú eres de Perú también? Sí, también Padres peruanos, pero nacido aquí Ok, o sea, ¿Charlotean? Bueno, digo, nací en Los Ángeles y me mudé a unos... O sea, en Los Ángeles, después fui a Nueva York Y de ahí mis padres buscaron a Charlotte, no sé de dónde ¿A qué edad llegaste a Charlotte? Yo creo que el año 93, por ahí ¿Cuántos años tenés tú? Ahorita tengo, estoy de 35 ahorita Ajá No sé, tendré unos 10 años No sé, chivolo 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 viejo Ya estoy viejo, ya estoy viejo ¿Y tú, David? Yo soy de Alexander Alexander, perdón Ah, producción, por favor Choco, choco La próxima, me mandas los nombres bien como debe ser Pero todos le decimos chocolate Chocolate Todos me dicen chocolate Soy Alexander Verdi, me llamo ¿Y tú estás encargado? ¿Cuál es tu rol en Blue Furia? En la parte de la música, junto a Pierre Bueno, que hoy no está acá, pero junto a Pierre Pero ustedes están representando por Blue Furia Hoy El día de hoy aquí Porfa, chicos, no se pongan celosos Ellos están aquí Próximamente todos van a tener su espacio para comunicar Mira, estuve viendo unas entrevistas de Blue Furia Y quiero comparar hace un año más o menos Que ese video fue hecho hace un año Decía que tenía 150 miembros ¿Cuántos tienen hoy en día? Tenemos como casi 500 Casi 500 ya O sea, en menos de un año es el triple Increíble, increíble eso La verdad fue una vez que ya empezó Y como que teníamos la base, ¿no? De miembros y de gente que se unía Que hacían diferentes cosas Fue muy rápida la manera que la gente se empezó a unir y unir Y nos sorprendió a todos Pero fue como que Lo que siempre más o menos digo es que Es como que toda la mayoría de la gente que son miembros Vienen de otros países Entonces Están acostumbrados a ser Parte de una barra en sus países Ok, ya tienen esa experiencia Y aquí ya saben cómo funciona Exacto Entonces Tienen esa Como que esa Llamita de fuego aquí adentro Claro Que cuando nos mudamos a Charlo Está como que apagada, ¿no? Por supuesto Y de pronto, pum, llegó el equipo Y armamos la barra Y traímos a la gente Y esa gente como que se ve Y yo me incluí Yo me incluyo, ¿no? Esa llamita se prendió Entonces la pasión que teníamos allá La traemos acá Entonces se nota que la gente Como que, wow O sea, otra vez Tengo esto aquí ¿Tú crees que la gente siente algo como Se identificaron? Sí Es como un llamado de pertenencia Porque eso me pasa a mí Yo no soy fanático del soccer Pero soy fanático de Charlo Y el momento que Que todo esto empezó a surgir O sea, con orgullo De la ciudad Yo digo, wow O sea, me siento orgulloso De vivir aquí Y si vivo aquí Es porque me gusta Y me encanta Y lo abrazo Y lo disfruto bastante Pero antes de seguir en eso ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo fue la idea de decir Vamos a hacer una barra? Sí, fue este Vikingo Me llamó un día Y me dijo Guille Hay que hacer una barra Ya viene Charlo Ajá Pero ya habían anunciado Que venía el equipo Que venía el equipo Ok Sí, era Era Estamos hablando como así Sí, el equipo empezó Era diciembre Más o menos No, noviembre Y la temporada empezaba en marzo O sea, ahí estaba todo hecho Dice, hey Hay que hacer una barra Dice, estás loco ¿Por qué te pareció Que estaba loco? Dice, estás loco Porque ya hay barras O sea, porque yo dije Oye, hay barras Sí, hay barras Pero todas las barras Ninguna es como Nuestra barra Que conocíamos en Perú ¿No? Barra latinoamericana No solo peruana Pero el estilo latinoamericano Y yo dije Bueno Entonces nos empezamos a buscar Y vimos Hay como cinco o seis barras Pero todas son Más estilo americano Y había una que era El estilo latino Pero estaban en Lexington Bien lejos Y no es por nada Pero los americanos Para el soccer Son bien aburridos Comparados con los latinos Sí, es otro estilo diferente No, no es por ser Es el estilo Que, o sea Yo trabajaba Con una persona De Austria Y fue un partido Un día Que hubo un partido En la mañana Era Creo que era El Manchester United Y en la tarde Fue en México Contra alguien más Y él se quedó A los dos partidos Y dijo Qué increíble La diferencia O sea Increíble de cómo El partido en México Fue tan prendido La gente Haciendo tailgating Y disfrutando Y viviéndose el fútbol Cuando fue el de Manchester Era como que Todo el mundo callado Como que Fue súper aburrido Sí Pasa que la gente Se identifica Y todo con nosotros ¿No? Porque Ven el ambiente que hacemos Es lo más parecido Es buenísimo ese ambiente Escucha la música Me encanta Bailando el otro ahí Haciendo cada cosa Y te cagas la risa Sí, sí Es súper increíble Mira Yo fui al partido Al partido inaugural Y fui gracias a que A mi esposa Y a Alessandra Me decían Vamos, vamos, vamos Y yo era así como que No, para qué va a haber fútbol Para qué va a haber Y me dijo Compro la entrada Si quieres no me la pagas No importa Pero vamos Casi que lloré ese día Por lo bonito Por todo O sea Por ser parte De la historia De la ciudad ¿Cuál partido fuiste? ¿Te acuerdas? Al inaugural Al inaugural Sí Que fue como 80 mil personas El himno se cortó Qué increíble fue eso Que apenas como el segundo Que empezó a cantar El himno nacional Se le fue el sonido Al micrófono Y toda la gente Y yo lo tararé Porque yo no me sé El himno nacional No, ya Sí, ya es parte De la cultura también De la ciudad misma Entonces Es bonito ver Sí, estuvo increíble Entonces Él te dice Hagamos una barba Claro Y yo dije Bueno, no hay Pero nos pusimos a buscar Y dijimos Sí, tienes razón O sea, no hay ninguna barra Que nos llama la atención Pero, oh, sí Me voy a venir Esta barra O esta otra No, no había Entonces Como que Seguimos hablando por teléfono Él decía Sí, hay gente que Está interesada Hay que hacerlo Entonces ¿Tú crees que la creación De Blue Furia Fue por Porque hacía falta Eso A lo que ustedes Querían pertenecer? Exacto Hacía falta No había en el momento No había Y era lo que más nos gustaba Lo que queríamos Estener aquí Porque en sí Emocionados por tener Un equipo de fútbol Pero es otro nivel No solo tener un fútbol Pero poder alentarlo De la manera Que nosotros Estamos acostumbrados Y pertenecer a una barra Que la verdad Todos somos amigos Amiga Nos llevamos bien Y uf Es como otra familia Aparte de eso Entonces Sí, no estaba ahí Y bueno Nos pusimos ahí ¿No? Juntamos un par de gente Hablamos de nombres Y al final Yo creo que el día Que en realidad Ya se concretó Fue que Juntamos un poquito De dinero Y compramos un bombo Así a la loca En Marketplace Fuimos a Carolina del Sur Compramos un bombo Malísimo el bombo Ahí está tirado Ahí está tirado Era un bombo De orquestra Así Gigante Pero yo creo que Eso lo tienen que guardar Como parte Eso es como el emblema Debe ser Del nacimiento De la barra Tenemos uno Que dice Blue Fury Ahí también Uno de los primeros Pero ese era el inicio También El primerito Fue el grandote ¿Y quién lo pintó? Porque me acuerdo Estaba pintado ese No, no Está original Está en casa Entonces bueno Compramos Nos tomamos una foto Pusimos el dinero ahí Y dije ¿Sabes qué? Ya no hay marcha atrás Ya tenemos el bombo Es lo principal Entonces desde ahí empezamos ¿Qué cantos? ¿Qué cantos? ¿Qué cantos? ¿Qué cantos? Y bueno Me gustaría ¿En este momento Todavía era informal? ¿Ya tenían nombre? ¿O todavía era como que La barra y ya? Sí, sacaron nombre Ya estuvieron conversando Hay que llamarnos Blue Furia Por ahí Un par de otros nombres Pero todos malísimos Hasta el logo ¿Te acuerdas del logo? Hasta dijeron Estamos pensando Que de repente Todo en español Turquesa Turquesa Yo creo que Blue Furia quedó perfecto Porque es español Y inglés Y nosotros somos eso O sea, hasta tú Sí, así me identifico Que naciste aquí Pero de familia Mi esposa también es así El cerebro de ella Va en Spanglish todo el tiempo Exacto Cuando estamos en Ecuador O sea, hay palabras Que le salen en inglés Y cuando estamos acá También le pasa con español Es muy normal Es parte de nuestra esencia Sí Y en el tema personal Yo vi esta oportunidad Cuando se estaba formando Y todo Dije, bueno Yo nunca he nacido en esto No conozco el ambiente Porque siempre estuve aquí He ido a visitar He ido a unos partidos Y me encantó Y dije, wow Esto se puede replicar Aquí en esta ciudad Entonces viendo a Guillermo Y vikingo Y cómo se estaba formando Y todo Ya Ya me agarró Las ganas de ver esto Y realizarlo Te contagió Sí, me contagió Y dije, ya A ver si podemos realizarlo Ya En un año ya De lo que estamos teniendo Te pasó de repente Por lo menos La percepción Que yo tenía Una barra Era la mala fama De la barra brava Claro Cuando estuve En la Ciudad de México Por primera vez Me llevaron un partido De los Pumas Con no sé qué otro Equipo Y vi las barras Las barras bravas Y era increíble Y decía, wow O sea, con los tambores La energía Que le daban Al partido Pero siempre estaba Esa mala fama O como de los hooligans De la gente que se pelea Incluso en Venezuela Eso pasa con el béisbol Porque en Venezuela El béisbol es el equipo Perdón El deporte más Más grande Y también tienen sus barras Y la gente Se peleaba Eso era lo que sabías Como que No, que se pelean Yo eso Aquí yo no He visto O sea, aquí es una tranquilidad Una hermandad Se siente seguro O sea, todo el mundo alegre Me pareció increíble Hay problemas Igual en De vez en cuando sale uno Que otro problema Pero ¿Crees que hay Porque hay rivalidad Entre barras O simplemente Por fanáticos Que Hay mucha desunión En la parte de Charlotte En todas las barras Que hay de Charlotte Demasiada desunión Nosotros tratamos De llevar todo Y como somos Los más locos Los más diferentes Y como que Todos nos ostiran a nosotros Y es un montón eso ¿Sabes que Hay algo que no se me olvida A mí Que escuché que decías Que Que el éxito Venía con Con haters Claro El éxito no viene solito Los haters Vienen ahí acompañados Los envidiosos Entonces muchas veces Cuando la gente Alguien está feliz O te contagia Esa felicidad O te dicen No, pero ¿por qué eres tan feliz? ¿No? Puede pasar eso Yo me acuerdo El primer hotel gay Que llegué Llego Veo una carpita armada Están haciendo pollos Yo llegué Al hotel gay El segundo partido El primer partido Yo todavía no estaba Con Blue Furious Ok Y Llego a una carpita Eran unos Veinte locos Estaban con pollos Haciendo pollos Un bombo Y la otra gente Era un montón de gente Gente americana Y era demasiada gente Pero no se veía Mucho ambiente Y de hoy por hoy Vas ahí Y ves los tambores Y ya tenemos Una orquesta Prácticamente Tenemos Como tres, cuatro trompetas Tenemos no sé cuánta cantidad De instrumentos Los músicos Somos como casi Treinta músicos Y te digo De los videos Que estaba viendo Vi la ¿Cómo le llaman A la caravana? La caminata Que hacen La marcha O sea La marcha Vi un video Del año pasado Y lo comparé Con el del sábado pasado No, ha crecido un montón Un montón Bandera Trapo Todas esas cosas Sí O sea Y lo más chévere Es la buena vibra Que se siente O sea La gente Como que sí Vamos a ver Y para mí Hasta a veces Ni el partido Como tal Quien gana o pierde Obviamente Voy a ir por Charlotte Pero todo lo que va Alrededor Del evento Me encanta La verdad que Están haciendo un trabajo Súper súper excelente Porque están Empapando de alegría Y de entusiasmo A la gente A sentirse Parte de la ciudad A sentirse orgulloso De mí Por ejemplo De mi parte Yo que estoy En la parte de la música No veo el partido Todo el tiempo Mirando a los músicos Vamos Esta, esta Esta Tú básicamente Vas dirigiendo Le vas diciendo Yo no veo el partido Nada Yo no veo Estoy de espalda Todo el partido Por ahí miro un poco Pero no No alcanzo a ver Escuchas el gol nomás Te cae cerveza Gol Cae toda la cerveza Encima Una locura Y en cuanto En cuanto a la música Adaptan canciones Que ya conocen De las barras De las que crecieron Escuchando Mucha 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 las Porque no es que Vemos una canción Al mismo ritmo Y le hacemos Le cambiamos la letra No hay muchas cosas Muchas canciones Sí porque son clásicas En la cancha Y hay otras que no Que hemos hecho Tenemos canciones Originales también Y están buenísimas Entonces puedes Puedes decir que es algo Como sabes Como en el reggae Que están los Redeems Jamaiquinos Y muchas veces Utilizan ese mismo ritmo Y a veces Hasta la misma melodía Pero le cambian las letras Y es algo normal Y aceptable Así como también Componen desde cero Entonces básicamente Ustedes también Hacen algo similar Exacto Porque todas las MLS Son todo copia De barra sudamericana Ok Porque Y hay muchas cosas Que no nos dejan hacer Por ejemplo Nosotros haríamos Tremenda fiesta Ahí en Charlotte Adentro del estadio Por la seguridad Todo tema No podemos meter paraguas No podemos meter globos No podemos meter humo No podemos meter Sienta cartilla de bandera Cierta cantidad de trapos Cierta cantidad de instrumentos ¿Crees que ese tipo De regulaciones Bajen La fiesta O también puedes decir Porque yo a veces pienso En Venezuela Por lo menos en la playa La gente metía los carros Era un desorden Y yo les decía Cuando yo me mudé para acá Yo les decía a mis amigos Mira yo voy a la playa acá Es aburrido y tal Y ellos me decían Pero ojalá aquí en Venezuela Fues así Porque es un descontrol Es un descontrol muy fuerte Y es una anarquía Se vuelve una anarquía Porque no hay Eso es lo que pienso Que la ciudad Bueno La seguridad misma Trata de Trabajar con Lo que le dicen En el seguro Y realmente Tratar de armar la fiesta Y este es el año Para Bueno el primer año Fue para aprender Porque Están bien acostumbrados A las cosas Fútbol americano Claro No es el mismo estilo Obvio Entonces Ya que Ya tenemos por lo menos Un año O sea ya había emprendido Ya creo que Están tratando de ser Más flexibles En las cosas Que queremos hacer Y vas a ver Que llegamos A esa fiesta Que queremos crear No ha llegado O sea yo diría Que Podemos hacer mucho más Sin que llegue a ese Descontrol que tú dices Ok Entonces Hay bastante espacio Para que en un momento Nos puedan dejar O sea Cosa simple Como una trompeta No le dejan entrar Trompetas Por ahora no Ok Trompetas Globos Y Claro pues o sea Es un equipo nuevo Los empleados Son los mismos empleados Que manejan seguridad En los Panthers Entonces Para ellos Esto es completamente nuevo Entonces Están como que No la cuerda Está bien cortita ahorita Sí Entonces poco a poco Con más confianza Se tienen que sentir Más confiados De que mira Esta gente No va a ser un desastre acá ¿No? Sí Ellos ya nos ven Saltando Sin camiseta Como loco Y se ven Y dicen No que locura Dicen Y nos ven Que nos subimos Los asientos Hasta un montón De gente nuestra Lo han sacado Vienen Y lo suspenden Por seis meses Y hemos peleado Y todo Bueno los muchachos Siempre pelean Wow super estricto eso Sí Ahora está un poco Más bajo Pero sabes que Te voy a decir algo Estuve viendo Que la MLS Antes jugaban En canchas De high school O en canchas De universidades Ahora La gente se siente Como que va a gusto Porque va a un estadio Para fútbol Y en el momento Que los directivos Los dueños Se den cuenta De que mira Esto si está funcionando La gente nos está pidiendo esto Se los van a dar Mira lo que pasó Con el reggaetón El reggaetón lo odiaban En todo el mundo Ahora Todos los artistas Anglos Quieren hacer una canción Con alguien que cante en español Está pegando Exacto Entonces Yo veo que el soccer Les molesta que le llame soccer O ya están acostumbrados Como Soccer Fútbol Fútbol Sí Bueno Pero O sea Lo que es la MLS El fútbol En Estados Unidos Está creciendo un montón Bastante Y yo creo que es por eso Porque ya están bien Están notando Que le está dando alegría A la gente Que es lo que necesita O sea Dejar un momento El trabajo El estrés Me voy al partido A disfrutar A cantarme la canción A llorar Si pierde el equipo Pero a seguir disfrutándolo Es una cosa que no es No es que solamente En dale Llega el día del partido Vamos al partido No Nosotros Atrás de todo eso Es demasiado El trabajo que hacemos Estos dos chicos Están todo el tiempo Guille, David Están todo el tiempo Metiéndole Y metiéndole Y vos lo ves Están remetidos Como pueden Porque tienen Es demasiado Tenemos práctica ¿Cada cuánto practican? Todos los miércoles Y generalmente Por ahí Hacemos un asado Viene Rubén El parrillero CLT Es delicioso Es probable Los choripanes Son deliciosos Chimichurri Sí Con un parrillero Cuando Practican en Camp North End ¿No? Sí Y eso es exclusivo Para miembros Si yo quiero O sea puede llegar Cualquier persona Como que Sí La idea es tener Todas las barras oficiales Y también los invitados Que practiquen Y también crear un ambiente Para que cualquier Fan Casual Entiendan Y se haga miembro O que Le dé gusto De estar Estrada Sí O sea Lo que yo viví El sábado pasado Antes de ir al equipo Al partido Que fue la marcha ¿Puedo vivir Como un pedacito Es una parte Es una parte Como reducida De que es Con las canciones Y todo eso Un día Una práctica De ustedes Exacto Sí Es más Las prácticas Generalmente Las hacemos Para que la gente Se aprenda las canciones Ok Porque vamos al estadio Un ejemplo El partido anterior Que fue el primer partido Sí Fue un desastre No nos tuvieron Toda esa sección A toda la gente Que veníamos a la marcha Entonces la gente Estaba desde No sé Horas temprano Estaban ahí Haciendo fila Para estar en esa sección Y entraron Y esa gente No se sabe las letras Querían estar ahí Por el ambiente Ok Pero ellos no sabían Lo del ambiente Entonces esa sección Estaba muerta Ahora este partido Que viene La semana que viene Yo creo que va a cambiar Se organizaron de nuevo Como era antes Porque me dijeron eso O sea Antes recuerdo Que estaba como La sección de fans Y era la fiesta Sí Ya próximamente Lo van a hacer de nuevo así Sí Lo van a hacer pronto así Qué bueno Sí porque así se siente O sea Yo me fui a las sillas De arriba casi Con los pájaros Por allá Y de allá se escucha Desde allá arriba Se escucha O sea Desde el otro lado Desde el otro lado Desde el otro lado Y se escuchan los tambores Se escucha todo Sí Como te digo Nosotros estamos hablando Con un Que se llama un council Y son representantes De otras barras Y todo Entonces están ahí Conversando A ver cómo podemos Crear el ambiente Como te digo Y como te digo Chocolate Sí hay conflictos Y todo Por todo cultural Honestamente Y a veces La manera que nosotros Queremos ser fanáticos No le nace Entonces entendiendo Realmente la parte de ellos También tienen también Su cultura Y manera de ser fan Entonces es como Tratar de convivir Entre los dos Y realmente Crear algo único Para nuestra ciudad Entonces más que nada Ahí viene el trabajo Y hasta ahora Como te digo Cambios como que han pasado El primer partido Ahí se aprende A algunos no les gustó La idea Desde el inicio De guardar el espacio Pero estaba funcionando Entonces uno quería Ok Ver de otra manera Pero igual Como te digo Se aprende Se hace Se prueba Cosas Y siempre se aprende Para mejorar Todo esto Le toma Semanalmente Ustedes se reúnen También tienen que reunirse Para tomar decisiones Le toma mucho tiempo De su vida Básicamente ¿Cómo financian esto? Bueno Blue Furia Es una organización Sin fines de lucro Ok El dinero Que entra a la barra Es a través De donaciones De los mismos miembros Que donan dinero A través de sponsors Tenemos Por ejemplo Comparifoods Es un sponsor Ortega MK5 Services Es un sponsor Y Adams Beverage Es un otro sponsor Entonces por ahí Entra un poco De finanzas Aparte de eso También nosotros Hacemos rifas Cosas así Y también tenemos Mercancía Ok Muy bueno eso Que siempre Pierre es nuestro Uno de los líderes Que diseña Y muy bueno Todos los diseños Salen de él Tremendo trabajo Y bufandas Y tiene Tiene una página web Donde se pueda comprar El merchandise Ahí está todo Ahí está Ahí en página web En Shopify Y también En el tailgate ¿Cómo se llama la página? Bluefuria.com Bluefuria.com Ahí nada más Todo junto Aquí lo ponemos En la pantalla Para que se vea facilito Ahí están Los chants y todo Y también Calzoncillo Calzoncillo No No Ese viene Ahí viene uno Pero Bueno Entonces la verdad Bastante viene Es bastante colaboración De los miembros Como decíamos Los miembros En realidad Si los miembros No hay barra Y no solo ellos Contribuyen Comprando mercancía Para poder usarla Pero también Nos representan Usando la mercancía Usando los Los t-shirts Las bufandas Y así la gente Se antoja Yendo a los eventos A todos los eventos Siempre van Entonces Es una colaboración No hay No hay mejor colaboración Que la que nos dan Y aparte de eso No hay muchos miembros Que también ayudan Con ideas O no solamente O sea Tenemos una directiva Que Cada uno tiene sus funciones Pero también hay gente Que no está En la directiva Pero que aporta Su tiempo Haciendo Flyers Para social media Y un montón de cosas así Ideas Para la comida Claro Claro Como tú dices Mucha colaboración Por parte No solo de la directiva Sino también De los miembros Que también dicen Mira yo tengo Un impresor Y pueden hacer esto Trapos Banderas Todo O sea todo eso ¿Sabes qué me pareció Súper súper chévere? La bandera Que tiene todas Las banderas De los países De los países Eso demuestra La unión De lo que están haciendo O sea Es muy difícil Unir a gente Con culturas Tan diferentes Así sea Latinoamérica Latinoamérica Tiene subculturas Muy muy diferentes Pero llegas aquí Y tú buscas a tu gente Yo recuerdo Cuando llegué aquí A high school No hablaba Ni papa de inglés Y lo primero Que yo buscaba Era alguien Y mi mejor amigo En high school Fue peruano Yo aprendí A hablar peruano Hablar peruano Y luego Y a pecaos Y no Y de unas burradas A veces Ni te cuento Luego tuve amigos De donde Mexicanos Aprendí a hablar mexicano Después estuve En una banda Con colombianos Aprendí a hablar colombiano Y así Y así Y uno aquí Se vuelve Se vuelve Un ciudadano Internacional Sí O sea No solo somos Charlotiense Sino que somos Ciudadanos internacionales Porque Nos empapamos De tanto De las comunidades De otros países Que Hay cosas Que Un peruano No me gusta la arepa Me gustan las empanadas O así Es increíble Como eso Charlo se ha vuelto En una Mini New York En ese sentido Porque hay gente De todo el mundo Sí Yo pienso De ahí viene el éxito Honestamente Las ideas Y diferentes perspectivas De cada país A mí Trata de Traer lo mejor De cada Entonces ahí Yo pienso Eso es lo bonito Eso es lo Por eso Seguimos con el crecimiento Y aparte de eso Es mucho esfuerzo En la música Y en los cantos Porque Empezamos O sea Si escuchas Uno de los primeros ensayos Así se empieza rápido Sí Con dos bengalas azules Pero mira O sea En el momento Nosotros estamos Bien Vamos Por supuesto Yo estuve en una banda Y yo O sea Yo veo los videos De las primeras De los primeros conciertos Y yo así Sonábamos malísimos Pero en el momento Sentíamos que Sonábamos excelente ¿No? Eso es como cuando Estás borracho Y no Estoy cantando hermoso Todo funciona Y después ves el video Y dices no Pero en el momento Era lo que teníamos ¿No? Y nos gustaba Y nadie vino O sea Algunos sí saben Más o menos Manejar los instrumentos Pero más que nada Es empeño Es esfuerzo Es práctica Y le quiero dejar Al chocolate Más o menos Que explique un poco eso Porque en realidad Muchos han aprendido Y Ahora suena Muy bien Pero Eres disciplinado Le pones disciplina A los muchachos Para que Sí Voy a resumir rápido A mí siempre me gustó La percusión Y siempre quise tocar Un instrumento Y después nunca Me pudieron comprar uno Llegué acá Vi todo esto Empecé a tocar El redoblante Y de ahí pasé Y me compré Mi repick Me compré Y al principio Se me cagaban de risa Todo Dale, dale Me siento que me agarran Para la joda Y no importa Y yo le metí Le metí Platicaba solo Y bueno Aprendí Y sigo aprendiendo Obviamente Y bueno Pero ahora Hoy por hoy Me metí tanto Y estoy metido Al 100% En todos los instrumentos Que le enseño A todos los muchachos La verdad que Creo que Un 99% De los muchachos Que están ahí De las 30 personas Que somos Son Nadie ha estado En ningún instrumento Antes O sea todos Han aprendido Gracias a ir A las prácticas Cada semana Exacto Y meterse Y enseñar por su cuenta Exacto Y la dedicación Agarrar Darle un instrumento Tomar práctica En tu casa Te mando video Hacer esto Lo otro Y la verdad que El esfuerzo De todos los muchachos Es un montón Un montón vienen Y te dicen No Chucorati Estás llevando Todo esto re bien Le digo No loco No es solo yo Es toda la gente Cada uno De los muchachos Como están La verdad que Cada vez que escucho Los videos Las prácticas Es como Una satisfacción Que me da Porque ves el progreso Cada vez que vas mejorando Exacto Entonces la verdad que Totalmente agradecido Con todos los muchachos Por siempre poner más Y siempre Querés sumar más Y encima Todo el tiempo Cada práctica Viene gente Y quiere aprender Un instrumento Pum Mete Y vas a ver Uno más cabeza dura Que el otro Pero igual aprendes Sí Chéverísimo ¿Tú querías decir algo más? ¿Qué quería decir? A los sponsors A los sponsors Tienes que decir Bueno te vayan a regañar Ya le di las gracias A los sponsors No, no, nada Agradecido solamente En general A todas las personas Que nos ayudan Mucha gente Mucho esfuerzo Detrás de cámaras Que no se ve Y bueno Muchos miembros No quiero nombrar así Porque después me olvido Pero Y después Se enojan Sí Pero mira Sí voy a nombrar A Leo Porque Una historia ahí Muy buena Que cuando Recién lo conocimos a Leo Di María le dicen Di María Fue un ensayo En un estacionamiento Porque claro No teníamos más Donde hacerlo La única No Un estacionamiento Afuera de un Auto De fútbol Y bueno Un ensayo Y llega Leo Y había traído Su bombo Un redoblante Había traído No sé qué Una trompetita Creo Sí Tenía su Era su propia barra Era una barra Llegó Leo Llegó Leo Y esta es la barra Ya está Y ahí trajo banderas Trajo trapos Entonces O sea Tremendo El esfuerzo Tremenda ayuda O sea Qué emoción O sea La pasión Que tiene por eso Para tener todo eso O sea Una dedicación Increíble Nosotros los instrumentos Los trapos Bandera Es todo valioso Yo por ejemplo Por lo que representa Para ustedes Exacto Yo vengo Bueno yo vengo De Argentina De Mendoza Mi equipo de la Lepra Independiente de Rivadavia Un equipo de segunda división Y bueno Todo eso te enseña Somos muy futboleros En Argentina En toda Sudamérica Pero en Argentina Demasiado Y el valor Que nosotros tenemos En las banderas En los trapos Todos grandes Que tenemos En los instrumentos Que cada uno Lo cuida Como que son uno De uno Decís Ves una en el piso Loco Qué haces En el piso Qué estás haciendo Tenés que enseñar A mucha gente No hay que culturalizar Enseñarle Toda esa La cultura A la gente Y la gente Va aprendiendo Y le gusta Entonces hoy por hoy Ya todos saben Que no tienen que dejar La bandera al piso Todas la tienen Claro Es lo que representa Pensé que iba a decir Que me robaron Un instrumento No, no No salgo Bueno muchachos Para ir concluyendo Yo les quiero agradecer Inmensamente Por su tiempo Como les dije Es viernes Sé que podrían estar En otro lugar Pero aquí estamos También como Una persona Que no es fanática Del fútbol Gracias a ustedes Están llevando Están llevando La cultura Del fútbol A un nivel Popular Y una persona Que no sea fanática Del fútbol No tiene O sea No tienes que ser Fanático del fútbol Para ir a un partido Y disfrutarlo Ustedes brindan A las personas Que a veces Tienen la idea De que Es un grupo De amigos Y ya se conocen Pero en realidad Todos nos conocimos En los tailgates Viniendo Y sigue creciendo El grupo Entonces le quiero invitar A todas las personas Que vengan A los ensayos Que nos sigan En Instagram En BlueFuria CLT O en nuestro website En BlueFuria.com Y que vengan Que vengan Que se unan Y nada Para seguir creciendo Para conocernos Para charlar Para cualquier idea De nuevas canciones Siempre son bienvenidas Y bueno Dale Esa oportunidad A la gente Para que Vengan Y se unan Dale muchachos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Hotel Gay En el próximo partido Acá en Charlotte Dale Gracias por todo Dale dale ¿Cómo se llama? Dale dale podcast Tenemos una canción Una canción Dale Sí ¿Cómo va la canción? Dale 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 ¿Es esa? Sí Vamos a cantarlos ¿No? Los guerreros La reina Los guerreros ¿No? ¿Cómo va la canción? Somos guerreros De la reina Los que siempre Vienen a alentar Vamos Hay que transpirar La camiseta Porque esta noche Hay que ganar Vamos Yaló Yo estoy con vos Y mi deseo Es ser campeón Vamos Yaló Vamos a ganar Que esta pasión No va a parar Vamos Un aplauso Muchachos Gracias Gracias